Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy está con nosotros el alcalde de Leganés, Santiago Llorente. Hace 18 días, hoy se cumplen 18 días, de que fuera investido como alcalde de esta localidad. El PSOE fue la fuerza más votada en Leganés, aunque recuerden que igualó en el número de concejales de representación en el consistorio al Partido Popular, quien había gobernado en la anterior legislatura, también con Leganemos y con ULEG, el partido independiente de este municipio. Hoy queremos hablar con el alcalde leganense de cómo están siendo estos días y de temas de actualidad en los que él ya se ha pronunciado. Por ejemplo, recuerden, si lo hemos contado, en Ser Madrid Sur ya dijo que iba a retomar las obras de la Biblioteca Central inacabadas y también ha exigido a la Comunidad de Madrid, entre otros temas, ha exigido a la Comunidad de Madrid que reabra las urgencias del Barrio de la Fortuna. De esto y de otros asuntos hablamos con él. Está con nosotros, alcalde, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están siendo estos 18 días? Bueno, intensos, como es normal. El mes de junio es un mes muy complicado, hay muchísimos actos en la ciudad, tenemos muchas fiestas en muchos barrios, entonces se suma la puesta en marcha del ayuntamiento con todos estos actos institucionales a los que hay que asistir porque los vecinos quieren ver al alcalde en sus calles. Claro. ¿Cómo ha sido, mejor dicho, esa entrada en el ayuntamiento? Digo, porque siempre el traspaso de poderes, bueno, pues a veces se hace con, no que sea ya hecho sin normalidad, pero quiero decir, lo que te encuentras a veces en cuanto a la organización, la estructura que se ha dejado, a veces hay sorpresas o no, no lo sé en su caso. Bueno, en nuestro caso no ha habido sorpresas. Hay normalidad, nos hemos encontrado en una ciudad ordenada, tranquila y saneada, igual que la encontró el Partido Popular en el año 2011, es decir, le ganas a una ciudad con una deuda pública baja y sin problemas ni tensiones financieras, es decir, que el Partido Popular nos ha dejado a ese nivel una ciudad como la que heredó, una ciudad en la que no hay problemas financieros y eso la habrá que desagradecer. Este jueves hay pleno, un pleno que están celebrando todos los ayuntamientos en días diferentes, cada uno según sus circunstancias, para aprobar lo que es la estructura interna, cómo van a quedar el tema de liberaciones de los concejales, los cargos de confianza que va a haber. Cuéntenme cómo va a ser el diseño que se ha preparado para Leganes, o al menos lo que ustedes proponen. Es un diseño que está en función de lo que nos han dicho los vecinos. En Leganes hay seis partidos políticos, seis partidos que tienen que tener su espacio, un espacio en el que se pueda hacer gobierno o hacer oposición en función de cómo se ha situado cada uno, en donde todos los partidos tienen medios y recursos suficientes como para hacer esa labor de oposición o de gobierno, y donde va a haber transparencia y va a haber máxima colaboración con todos los partidos. A ese nivel le hemos diseñado una composición de lo que son los órganos internos, en el que el gobierno tiene un papel protagonista o normal, pero también la oposición. Por ejemplo, como novedad, hemos querido que algunas de las comisiones de control que hay en el ayuntamiento las presidan los partidos de la oposición. En ese sentido, hemos propuesto que la comisión de control de la contratación, la comisión especial de quejas y reclamaciones, la comisión del pleno urbanística y la comisión plenaria de asuntos sociales la presida la oposición. Y yo creo que eso es bueno, porque eso da más transparencia. Que todavía está por decidir, porque usted ha propuesto que lo decidan ellos mismos quién va a ser el presidente de esa comisión. Qué partido o qué persona de la oposición. A mí lo que me gustaría es que todos los partidos que ahora mismo están en la oposición llegase a un acuerdo de tal forma que un partido presidiera una de estas comisiones, otro otra, etc. Luego, además, hay otros dos órganos en el Legatec, que son órganos más de tipo casi técnico, en los que siempre ha estado solo el gobierno, como son la comisión del parque científico y tecnológico y el consejo director del Legatec, donde nos gustaría también que no solo estuviésemos en el gobierno, sino que hubiese alguien más de la oposición. Por eso hay que ver quién es la persona de la oposición que va a estar ahí. Pero nosotros lo que queremos es dar participación a la oposición y que estén presentes en todo ese tipo de órganos colegiados en donde antes no estaban. Alcalde, y ahora algo que se mira mucho por aquello de apretarnos todos el cinturón también de la Administración Pública, en cuanto a liberaciones, cuántas liberaciones de concejales va a haber, cuántos cargos de confianza también. Bueno, pues va a haber el mismo número de concejales que la pasada legislatura. De lo otro, lo que queremos es que... ¿Serán cuántos? Recuérdemelo, perdón. Pues casi todos los concejales tienen algún tipo de liberación exclusiva o parcial. Entonces hemos querido... Porque el reglamento de organización municipal dice que los concejales de gobierno tenemos una dedicación exclusiva. Entonces que, bueno, eso es lo que dice la ley. Lo que pasa es que lo que queremos también es que todos los concejales de la oposición tengan tiempo suficiente como para hacer oposición y hacer esa labor de control. Entonces en ese sentido no hay recortes. Entonces todos los concejales de Leganés van a tener tiempo y recursos como para hacer esa labor de control. O sea, entiendo que el portavoce estará liberado, los portavoces de la oposición, más luego liberaciones parciales de los concejales. No, en cada partido en Leganés, los seis miembros del Partido Socialista, que somos los de gobierno, tenemos una dedicación exclusiva. Y Partido Popular, ULEG y Leganemos, que también tienen seis concejales, tienen tres concejales con dedicación exclusiva y otros tres concejales con dedicación parcial. Es decir, que yo creo que es una capacidad suficiente como para hacer esa labor de oposición. Y luego Izquierda Noida, que tiene un concejal, y Ciudadanos, que tiene dos, esos tres concejales también tienen dedicación exclusiva. Y va a haber 18 concejales en total con dedicación exclusiva y nueve con dedicación parcial. Que es lo que marca la ley. Además, creo que para las ciudades de habitantes como Leganés, máximo 18. En cuanto al sueldo, lo digo porque ha habido algún partido como Leganemos que ya ha criticado las remuneraciones que se han establecido para llevar a pleno. Sueldo de alcaldes, sueldo de concejales... Sí, hemos bajado un poco los sueldos, en torno al 5%, sobre los que había la pasada legislatura. Pero es verdad que algunos partidos como Leganemos han planteado sueldos bastante más bajos. Nosotros lo que hemos dicho es que hay que dignificar el trabajo de los políticos, porque al final somos los máximos responsables de la institución. Por lo tanto, hemos planteado una rebaja de sueldos en torno a ese 5% a la que hacía referencia. Pero también le hemos dicho a los concejales de Leganemos que si a ellos les parece muy elevado los sueldos que les hemos establecido para la oposición, que pueden renunciar a ellos o algo a la mitad. Es decir, ellos planteaban un sueldo en torno a tres veces el salario mínimo interprofesional, o dos veces y medio en función del puesto. Hemos dicho que si ellos quieren cobrar esas cantidades, por nuestra parte no hay ningún problema. Es decir, que eso es algo que nosotros estamos dispuestos a hacer, si ellos así lo quieren. Pero parece ser que lo quieren proponer, pero luego no están dispuestos a cobrar ese dinero. O sea, quieren cobrar el resto de portavoces de los partidos de la oposición. En fin, yo creo que se intenta hacer un poco de demagogia con esto de los sueldos. El Leganemos, el alcalde no es el que más cobra, en la organización municipal hay funcionarios que cobran más que el alcalde. Y lo que hemos establecido desde hace ya bastantes años es una bajada constante. Hay que recordar que el alcalde del Partido Popular ya se bajó el sueldo. El anterior alcalde del Partido Socialista ya se bajó el sueldo con respecto al anterior. Es decir, que llevamos 12-14 años donde ha habido paulatinas rebajas de sueldos. Pero yo entiendo que mucha gente pueda plantear aún así que los políticos cobramos mucho. Si hay gente que lo piensa, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera. Vamos con otros asuntos de actualidad. Como por ejemplo una noticia que creo que es una buena noticia para la ciudad. Y es que la comunidad ya ha aprobado definitivamente. Y ustedes lo hicieron en pleno ya. El plan parcial de Puerta Fuenlabrada. Un desarrollo urbanístico donde el 60% de las viviendas son de protección oficial. Y digo alcalde que eso será una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Ayer aprobamos también en la Junta del Gobierno del Ayuntamiento el plan de urbanización. De tal forma que pueden empezar las obras de urbanización de forma inmediata. Y estamos ya en la fase final de lo que es el papeleo, para que nos entendamos. A partir de ahora ya pueden empezar las obras, puede empezar la construcción de viviendas. Y yo creo que en un par de años, aproximadamente dos años y medio, podemos estar inaugurando las primeras viviendas. Hay que recordar que hay muchos leganenses que llevan ya tiempo poniendo dinero en sus cooperativas. Y que están deseando ver cómo se construyen esas viviendas, cómo se terminan y pueden empezar a vivir allí. Es un barrio que está muy integrado en Leganés. Está muy bien comunicado. Está entre dos estaciones de metro. Entre la estación del Hospital Severo Ochoa y la estación de la Casa del Reloj. O sea que yo creo que es una zona muy interesante para vivir. Estupendo, desde luego. ¿Qué le parece? Seguimos con la actualidad. ¿Qué le parece el anuncio de la Comunidad de Madrid? De que se va a poner en breve. Supongo que estarán ya en ello en contacto con los ayuntamientos. En concreto con las áreas sociales para tratar la financiación, lo que se refiere a la apertura de comedores escolares para las familias más necesitadas. Bueno, pues nos parece muy bien, y además nos parece muy bien que reconozcan que hay un problema. Porque hasta hace pocos días el Partido Popular se negaba a reconocer los datos que organizaciones como Cruz Roja o Cáritas daban. En Leganés, por ejemplo, nos decían que solo había 30 niños con problemas de malnutrición. Cuando lo cierto es que hay cientos de niños con ese tipo de problemas. Nosotros en Leganés hemos dado una solución, quizá provisional, porque acabamos de llegar. Y porque no nos podemos saltar las leyes. Hay una serie de requisitos para contratar en la Administración. Entonces lo que hemos establecido es una fórmula mixta de financiación de plazas escolares en campamentos urbanos. Donde los niños desayunan, comen e incluso meriendan. Y además un sistema de bonos a través de los cuales las familias pueden comprar alimentos para comer en casa. Entonces hemos establecido una doble posibilidad. O un bono para comprar comida y comer en casa. O mandar a los niños a los campamentos escolares para solucionar esos problemas. En cualquier caso estamos encantados de que la Comunidad de Madrid nos ayude con la financiación o a mejorarla. Y creo que es muy bueno que reconozcan que de verdad hay un problema muy serio. Porque hablaba usted de la cifra que antes la Comunidad de Madrid situaba en Leganés, con 30 niños creo que me decía. Aproximadamente de cuántos niños estamos hablando que pueden acogerse esas ayudas. Pero sinceramente no lo sabemos. Hay un estudio, hay un informe de la Comisión de Defensa del Menor que lo establece en 786. Ellos han hecho unos cálculos en Leganés. En función de una serie de estudios nosotros sinceramente no lo sabemos. Porque es un estudio que lo que hace es extrapolar datos de algunos centros. Puede ser esa cantidad, puede estar por encima, puede estar por debajo. Yo personalmente he ido a algunas entidades como Caritas, Save the Children, Inca. Y he visto a cientos de niños a los que se les da de merendar o se les da de comer. Hay muchos niños con problemas en Leganés. Entonces, yo no sabía dar una cifra exacta todavía, pero lo que está claro es que cuando abrimos un espacio o una posibilidad, la demanda nos desborda. Por ejemplo, hemos establecido, abierto plazas en dos campamentos urbanos para el mes de agosto, porque el de julio ya lo tenemos lanzado. Y en principio estamos abiertos plazas para 60 niños en dos campamentos de Leganés y ya vamos por 80 o 90. Es decir, y según se vayan entrando las familias de Leganés, pues seguramente cada vez tendremos más demanda. Con lo cual quiere decir que evidentemente hay problemas. Alcalde, ya para terminar, que estamos casi fuera de tiempo, diría yo, bueno, le voy a poner, no sé qué me va a contestar, pero claro, que me diga entre las dos candidaturas, hablamos de su partido, hablamos de asuntos internos de los socialistas, dos candidaturas para la Secretaría General, Sara Hernández, alcaldesa de Leganés. De Getafe. Y, perdón, Getafe, bueno, que la puse. Alcaldesa de Getafe y también Juan Segovia, que es diputado regional socialista. ¿Por cuál se le canta más usted? Porque tendrá que... Bueno, pues a mí me gusta más Sara Hernández. Es vecina nuestra, lo conozco hace un montón de años y tampoco sabría decirte mucho más. Son dos excelentes candidatos, son dos personas jóvenes, muy capacitadas, los dos son brillantes, los dos aportan cosas muy importantes para nuestro partido. A mí me gusta, como decía más Sara, creo que tiene un valor muy municipalista, muy centrado en los problemas de los vecinos y me parece a mí que es un valor interesante en los tiempos que corren. Además, nosotros tenemos un líder regional como es Ángel Gabilondo, que tenemos que seguir impulsando porque ha obtenido unos muy buenos resultados en la Comunidad de Madrid. Y me parece un buen tándem, ¿no? Sara Hernández como secretaria general de nuestro partido y Ángel Gabilondo liderando la política en la Asamblea de Madrid. Pero vamos, ya digo que a mí me gustan mucho los dos, son personas muy competentes. En cualquier caso, se ha habido el plazo de presentación de candidaturas, igual aparece alguien más o uno de ellos se retira, no lo sé. Yo creo que vamos a vivir con tranquilidad este proceso porque estamos centrados en resolver los problemas de los vecinos. Como decías antes, en los comedores escolares, en reformar colegios, en dar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. Y nosotros, estos asuntos internos son prácticamente secundarios. Vamos a ir a votar. Ocupan un tiempo, aunque entiendo que lo principal es la gestión. Sí, el mínimo pequeño, por supuesto. En mi caso, el día 25 de julio vamos a votar todos los afiliados cuál es el candidato que nos gusta más. Cada persona un voto, es un proceso muy participativo y de ahí saldrá una persona y ese va a ser nuestro secretario general y nuestro líder. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Santiago Llorente. No pretendía que Sara Hernández también fuera alcaldesa de Leganés. No, no, no. Bastante tiene con Getafe y ahora con estas nuevas ocupaciones. Desde luego, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Estamos en contacto y seguimos muy de cerca lo que ocurra en Leganés, como en el sur de Madrid y la actualidad de esta parte de la región que les contamos aquí en Ser Madrid Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!